Por otro lado, líderes motociclistas manifestaron que para este miércoles estará llevando a cabo unas nuevas movilizaciones desde tempranas horas del día, con tal de mostrar su disgusto porque no se han cumplido ninguno de los acuerdos que han pactado con el gobierno nacional. En el siguiente informe, todos los detalles. Nuevas movilizaciones fueron convocadas por los motociclistas en Bogotá. El punto de encuentro va a ser Biblioteca Virgilio Barco, va a ser a las 10 de la mañana, pero van a haber otros puntos de la ciudad donde se va a reunir más gente, entonces van a ser todo el día, vamos a pedirle excusas a la ciudadanía. Aseguran que hasta el momento el gobierno nacional no ha cumplido los acuerdos pactados. Y al mediano y largo plazo, pues revisar el tema de la infraestructura, de la malla vial, los transportadores se quejan en un resto de las vías nacionales que están en mal estado, diferentes sectores de la ciudad manifiestan la problemática en sus localidades, motociclistas que se matan por culpa de los huecos. Una de las problemáticas que manifiestan los motociclistas son las dificultades para conseguir el SOAT. Hay unos sobreprecios que pagan las personas para pagar el SOAT en algunas ciudades, en otras no se consigue definitivamente, en las plataformas es muy difícil, y además de una serie de retenes que están saliendo masivamente por cuenta de las autoridades de tránsito de todo el país. Aseguran que hasta que no se cumpla con lo pactado, continuarán las manifestaciones.